Empecé en 2009 en la casa de un amigo, estaba él, estaba pintando y yo estaba con él llevándole unos mates y me dieron ganas de pintar, le pregunté si podía pintar con él y empecé a hacer unas cositas yo después me voy a la casa de mi novia que tenía en ese momento y juntando algunas maderitas de la calle comprando algunos acrílicos de esos baratos, nada arranqué a hacer las primeras cositas y ya después en 2010 me metí en Bellas Artes, en Artes Visuales, en el YUNA En Capital Federal En Capital Luego de eso comenzaste ya a abarcarte en todo lo que tiene que ver con... Sí, yo me dediqué a la pintura específicamente, en el YUNA ves varias ramas de la escultura, dibujo, grabado yo me dediqué a la pintura y bueno, probando en casa también varias técnicas, fui encontrando lo que quería y... ¿Te fuiste por ese lado? De a poco se fue dando, pero no es que yo pensaba que iba a ser pintor o que iba a exponer en Europa ¿Y cómo fue esa llegada? Porque digamos, hay muchísima gente que pinta, muchísima gente que sueña con la mitad de lo que has hecho vos en tan poco tiempo y sin ni siquiera imaginártelo No sé, supongo que es un poco de suerte, laburo, mucho laburo y nunca dejar de creer, más que nada porque obviamente hay muchas frustraciones en el camino y gente que... que le gusta y que no le gusta que no le gusta y que te lo hace saber y que quizás te pone palitos en la rueda, ¿viste? pero nada, yo... es creer, ¿viste? Es creer Castaneda en un libro dice que el camino con corazón nunca falla y le hice caso y seguí adelante Hablando un poco de eso, estuviste trabajando en Capital Federal estuviste exponiendo en un montón de galerías que seguramente has encontrado de estas opiniones Sí, de hecho de una de las galerías que estaba me fui porque no me gustaba mucho el trato tampoco y cuando desembarco en Azúcar Mag, que es la galería en la cual actualmente estoy nada, se abrieron varias puertas, yo ya venía exponiendo en lugares como el Centro de Cultura Recoleta en algunos otros espacios y esta galería se va, se muda a Berlín y desde ahí empiezan a mover las pinturas a Francia, a España ahora hubo una muestra en Bruselas también, en Suiza, así que... Ya sos internacional Podría decirse, no sé El año pasado estuviste por primera vez en Europa y contanos un poquitito como fue esa experiencia de llegar allá con la mochilita y a ver qué pasa Sí, nada, una vez que yo empiezo a transitar todo este camino en el que en el que empiezo a crear más fuerte, que yo quiero hacer pintor de trabajar con una meta ahí sí empecé a soñar que nada, me gustaría conocer Europa haciendo lo que yo hago, no sé qué bueno, se dio, se dio el año pasado y... y fue en el Hotel Petit Santa Bárbara, en el centro de Madrid eh... y en dos pisos del hotel y cada galería de una parte del mundo estaba en una de las habitaciones con intervenciones en el espacio o con muestras, no sé, había instalaciones y... y era muy extraño porque aparte yo nunca había visto una muestra de ese estilo de hecho, llegamos con Juan, con mi hermano y él se mete a una de las habitaciones y le digo Juan, ¿qué hacés? ¿qué estás haciendo? y yo le digo, no, me dice, las muestras son acá, ¿entendés? claro, cada una de las galerías había de Italia, Alemania, Inglaterra estaban... y este año la metodología fue la misma, lo que cambió fue el nombre pero, nada, muy buena, muy interesante las cosas que había también y los contactos que generás estando allá porque te encontrás con pintores de todo el mundo sí, pintores, escultores, como que se mezclan las disciplinas y lo interesante también de ver qué es lo que está sucediendo en otra parte del mundo y comparar lo tuyo o ver, decir, ah, mirá qué bueno está eso ¡Suscríbete al canal!